Muy bien y estamos aquí, ya se viene, ya se viene la gran fiesta, el gran fin de semana del Club Independiente que está cumpliendo, celebrando 100 años de vida. Juan Doda Diego, Estefanía, Julián García Docobo, ¿cómo les va chicos? Bienvenidos. Bien, bien, gracias. Bueno, a ver, cuéntenme, ¿cómo están? Bueno, la verdad que muy ansiosos, tratando de manejar un poco los nervios y con muchos... Y ya estoy cansado, Osvaldo, ¿sabes que estás cansado? Sí, y ya estoy cansado, sí. Porque muchas cosas. No, pero bien, tratando de poder disfrutar este momento que va a ser único, histórico, no solo por la fiesta, porque la fiesta es un festejo, pero que va a ser el 8, el domingo a la noche en el gimnasio del Club, sino por todo lo que representa que el Club llegue a los 100 años, tiene un significado importante, no solamente para el Club, sino para la comunidad y para todos los que han pasado por él y para los actuales. Así que, bueno, esa es la responsabilidad de poder seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora para poder continuar con el proyecto del Club, que allá por el año 1918 lo pensaron. No sé si pensaron el club que se me aterrizó, pero sí que esos jóvenes que eran de 17, 18 años, que formaron un equipo de fútbol y que le pusieron un nombre independiente porque querían ser independientes de los otros clubes, crearon un equipo de fútbol que se empezó a llamar Club Independiente Boxing Club, Fútbol Boxing Club, y después se transformó en el Club Independiente. Así que, bueno, ansiosos, pero trabajando porque el domingo va a ser un día de festejo y estamos organizando una fiesta que va a tener... De todo. De todo. Así que estamos invitando porque todavía hay lugares para la cena. Se pueden sacar las tarjetas todavía en la Secretaría del Club, en el horario administrativo, de 9 a 20 horas. Y, bueno, estamos invitando a todos los que han pasado por la institución y, bueno, está viniendo mucha gente de afuera, han comprometido también figuras del deporte que se van a acercar, algunos se están mandando videos de saludos. Va a ser emotiva y divertida. Sí, le hemos dado un toque importante de diversión porque creemos que es un momento de festejo, pero también los recuerdos y las distinciones de personalidades y personas que han pasado por el club le va a dar un toque emotivo. Estefanía, mi alumnita del jardín, que ya iba al jardín y ya arrancaba el club independiente ahí con su palito de hockey, ella, su hermana, la verdad, ¿cuántos años? Toda la vida. Toda la vida. Y desde los 6, 5, 6, y tengo 35, así que un montón de años. Mi amor, qué grande. Adentro, bueno. Qué grande que estabas. Mi amor, era re chica. Yo era re chica. Ay, qué linda, mirá cómo la quiero. A banderada del club. Y a banderada del club. A banderada del club, bueno, te ha formado eso. Sí, la verdad que los colores como que se identifican en todo, o sea, tu formación no solamente desde el lado de jugador y lo que hace el deporte como deportista, sino también los valores que tratamos de seguir transmitiendo. Yo también soy entrenadora, así que mis amigas son todas las del club, o sea, mi vida se formó ahí adentro. Entonces, recordar todo eso es re lindo y, bueno, y vivirlo 100 y poder estar ahí, bueno, festejar el domingo como vamos a festejar, la verdad que te emociona en realidad. Y te invita, obviamente, a que la gente lo pueda vivir desde adentro, que han pasado mucha gente, bueno, y ahora actualmente la primera, bueno, vamos todas a la fiesta, así que, bueno, estamos esperando muy ansiosas la fiesta, bueno, y divertirnos, sobre todo divertirnos. Y pasar la vida. Recordar y divertirnos. Bueno, Julián, además, se va a presentar el libro que me... ¿Te acordás la última vez que estuve acá? Sí. Con Ever, con el gerente, te prometí algo. Sí. Bueno, nosotros... Ay, no te puedo... Es top secret. Ah, no, no, no. Es top secret esto, pero... Me lo traje. Trajimos el libro para que lo vean, pero... No puedo mostrarlo. No puedo mostrarlo porque esto se va a presentar en la fiesta. Ah, no, no, chicos, esto es maravilloso. 350 páginas, 200 y pico de fotos es... ¡Y qué calidad, por favor! No, es impresionante. ¡Ay, gracias! ¡Qué maravilloso! No, chicos, llévense un billetito para comprar, lo pueden comprar el día de la cena. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Debo estar en venta en la cena. ¡Qué bárbaro! Bueno, este es un trabajo, contame, que lo hizo... Esto lo hizo Elías Elash, con toda la parte de fotografía y diseño de Abel Airas. Y bueno, la impresión es de... Acá, en la copia. En la copia. ¡Qué maravilloso! Así que, la verdad que es un trabajo que se ha venido haciendo hace mucho tiempo, compilando todo lo que es la historia del club, ¿no es cierto? Pues son... meterla ahí adentro, 100 años... No, esto es tremendo. La verdad que es... El tenis, el fútbol, el básquet, bueno... Pero bueno, la promesa está cumplida. Pero no me sorprendiste, no me esperaba, porque viste que mucho es... Ah, sí, te lo llevo, te lo llevo, después... Me costó, ¿eh? Conseguirlo, porque... No, me costó que el presidente dejara que poderlo traer, porque... Bueno, pero no lo mostramos. No, no, no. Solo para que veas... Yo te digo, estoy muy sorprendida para bien. También, no me imaginaba esta calidad de libro, con toda la recopilación, la verdad, fantástico. Esto, son estas cosas que uno tiene que tenerlas, porque es la historia, ¿eh? Acá, si alguien no estuvo en el club, seguramente tiene algún amigo, algún profesor, algún compañero. Alguien pasó por el club. Y esta foto, esta foto que está acá, no te voy a decir quiénes son, son toda gente conocida, todos ahora, muchos profesionales de acá de Tandil, de esa foto. Pero no vamos a decir quiénes son. No. Ay, qué maravilla. Porque es una sorpresa para... Es sorpresa para la fiesta. Bueno, no, ya está, cumplieron, yo quería mirarlo primero. Sí, la verdad que yo quiero felicitar a hacerlo público en este momento, si quieren presentar en la noche del domingo. Es un trabajo que está muy bien realizado desde las crónicas, porque es un libro que resume un montón de crónicas, como escribe así Elías, y de cuentos. Y la verdad que ha sabido interpretar la evolución de lo que fue el club desde el 1918. No, la foto es... Y tiene una calidad también muy linda de diseño. Empezamos con un libro pequeño y se fue ampliando. Es lo que quedó. Y fuimos terminando en un libro de tapadura, con unas características del libro importante. Y seguramente habrán dejado... Y seguramente que ha quedado mucho afuera. Pero bueno, es algo muy importante que vamos a tener el domingo. Además de otras sorpresas, pero la quiero contar también. No, no, no son sorpresas. Pero son sorpresas que quizá gusten y... Así, mírame. Así porque no hay más tiempo. Presentamos la camiseta retro del Club Independiente del año 1918, hecha en el 2018. Ah, bueno. Es una camiseta que quedó impecable, hermosa, con el mismo formato de la camiseta de 1918, que había sido donada por el señor Cardona. Bueno, acabamos de hacerla y la vamos a presentar. Hemos decidido presentarla en la noche. Sí. Así que bueno, va a estar a la venta. Y bueno, va a haber un montón de cosas que invitamos a todos a pasar una noche. Un día va a ser más que una noche. Fantástico. Fantástica. Bueno, quedan entradas poquitas, poquitas. Así que apúrense. Es fin de largo. Así que aprovechar a disfrutar para pasar una linda velada. Chicos, muchas gracias. Ay, que tepí, que linda estás. Gracias. Nosotros cambiamos de tema y nos vamos a la apertura del siguiente espacio.